de salvación, de un milagro, le leo el pasaje y estoy seguro que en el camino ustedes identificarán a este joven. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo llamando a uno de los centuriones dijo, llevad a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hechos 23, 12 a 22. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según necesitamos hoy todos nosotros, los jóvenes especialmente, pero todos nosotros te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Antes de encontrar las huellas ya identificamos al joven, ¿verdad? Ya identificamos cuál es el héroe de esta historia. Es un joven sobrino de Pablo, hijo de su hermana y su gran don, su superpoder fue el oído, oía bien, no estaba sordo. Y su otro gran don, superpoder que usó para realizar un acto heroico fue decir un mensaje a la persona correcta y en realidad lo dijo a dos personas a las que hay que decirlo. Y esto proveyó de una gran bendición. Pero antes de encontrar las huellas de este joven saludable, héroe de acción, analicemos dos malos ejemplos como lo hemos hecho en cada mensaje de esta serie. Hemos visto antes del buen ejemplo unos malos ejemplos. Y en esta ocasión vamos a encontrar más que personajes, estos no son personajes así, individuos con nombre y todo, sino que más bien son perfiles de personajes. Son algo así como estilo de cómo es una persona, forma de ser de la gente. El primero, lo vamos a ver a qué me refiero cuando veamos el primero. El mal ejemplo de los que hablan mucho y hacen poco. Los siguientes versículos describen a un tipo de persona que se caracteriza por usar mucho la lengua para hablar y poco las manos para trabajar. Se trata de la incongruencia entre dichos y hechos. Leamos, son varios, dos versículos de Proverbios, dos de Eclesiastes, que insisto, no describen a una persona en particular, Juan Pérez o Miguel no sé qué, no, sino que describen un estilo de ser, un perfil de persona. El primer texto, leo, leen conmigo si quieren está en la pantalla, Proverbios 10, 19, como dice. Luego Proverbios 14, 23, leanlo conmigo por favor. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y luego uno de Eclesiastes 5, 7, pero en esta ocasión quiero proponerles que cuando leamos ahí sueños, la palabra sueños, en la Biblia la palabra sueños tiene un sentido positivo, lindo, proyección de vida, planes o voluntad de Dios que nos es revelada. Pero en esta ocasión la palabra que se traduce sueños, en realidad la traducción más exacta debería ser sueños guajiros. ¿Se entiende sueños guajiros? O sea, sueños sin fundamento, absolutamente. O sea, cosas que uno se imagina, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? A eso se refiere. O sea, Chava Flores aquí nos podría ayudar a interpretar este pasaje. Porque se refiere a sueños guajiros. Leámoslo, no diga sueños guajiros, pero piensa en sueños guajiros. ¿De acuerdo? Dice Eclesiastes, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú temes a Dios. Y otro texto, Eclesiastes 6, 11 también, que dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Vanidad y vanidad, eso es lo que le dice Eclesiastes, se la pasa hablándonos de eso, del absurdo de la vida, de las injusticias de la vida, de las incongruencias de la vida. Y dice, el que habla mucho y habla mucho no tiene más que eso, más que vanidad, más que eso, absurdo, cosas que no valen nada. Podríamos describir este tipo de persona, este tipo de joven, porque acuérdense que estamos dirigiéndonos a los jóvenes. Podríamos describir este tipo de joven con algunos dichos populares. ¿Qué le dice usted a una persona que viene y le dice un montón de un choro, que se dice así, los jóvenes un choro, le viene y le dice, no, ¿qué le dice usted? De lengua me como un plato. Sí, es un dicho mexicano. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo es pura palabrería, o sea, no te creo ni tantito. Lo que está diciendo no tiene sostén en hechos, solamente son palabras. Otra frase que decimos los mexicanos, lo que haces no me deja oír lo que dices. ¿No es cierto? Los hechos hablan tan fuerte que en ocasiones no escuchamos lo que alguien dice o lo que decimos. Alguien no lo escucha si nuestros hechos no lo corroboran. Las palabras se las lleva el viento. Eso lo dicen las tías, la tía ancianita, ¿no? Las palabras son como el viento. Le encargas a alguien que va a ir a no sé dónde y le dicen, oye, ¿me puedes traer esto? Acá te lo pago. Y que te dice, sí, escríbemelo en un billete de mil, ¿no? Ahí me dices cómo lo quieres. Porque eso de que acá te pago, las palabras se las lleva el viento. Usamos estas frases para hablar de esta incongruencia que existe en ocasiones en algunas personas entre las palabras y los hechos. Se trata de una personalidad deficiente en cuanto al compromiso real. Esto se reproduce el día de hoy porque si algunos estamos pensando, sí, qué gente, esos que hablan y hablan, qué bárbaros, qué tipos. Pero vamos a traducirlo a nuestro contexto. Esto se parece a cuando dices que harás algo y no lo haces. Limpia tu cuarto, al rato lo hago. Y eso fue el 15 de diciembre del 2014 cuando dijiste. Hermanos, ¿cuántos tienen adolescentes jóvenes? ¿Saben de lo que hablo? No sabía. Cuando dices que harás algo y no lo haces. Pero van a ver, van a ver, pero yo un día terminaré y un día seré independiente económicamente. Todavía no terminas la prepa, debes el primer semestre de la prepa, seis materias y eran cinco. ¿Qué? Te quedaste con una de secundaria que todavía no. Todavía la secundaria, por eso te atoró todo y ahora quieres hacer el examen, un examen único. Pero ¿a qué horas estudias? Ni siquiera fuiste a escribirte. Ahora yo sé que algunos de ustedes están luchando y tienen cosas y algunos de ustedes trabajan y de repente el estudio les representa dejar de trabajar y eso. No se ponga en el saco. Pero si usted dice cosas, que va a hacer cosas y no hace nada, no da el primer paso, ni el segundo, ni el tercero. Porque el primer paso es muy importante y el segundo más y el tercero todavía más. Porque a veces le echamos mucha crema al primer paso. Y hay quienes nomás dan el primer paso. ¿Ya te inscribiste? No, pero ya di el primer paso. ¿Cuál? Ya investigué. Sí, pero también debes ir e inscribirte y pagar y firmar y lo que sea. Es decir, cuando presumes con palabras lo que no sostienes con hechos. Eso se parece a esta descripción de proverbios sobre este individuo. Debemos reconocer la importancia que existe en hacer, actuar o vivir conforme a nuestros compromisos verbales. Otro mal ejemplo. El mal ejemplo de un grupo de jóvenes inconformes. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué cosa, perdón, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía. Vino y decís, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que coma y bebe y decís, este hombre es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Se trata de gente caprichosa, jóvenes caprichosos, parecidos a los niños malcriados, a los niños inconformes, que no les gusta nada. Lo que describe el Señor Jesucristo es muy sencillo. En aquella época como en la nuestra, los jóvenes salen a jugar a algún lado y se ven, imagínense un grupo de muchachos ahí enojados, pitufos, gruñones, enojados y llegan otros como el Chavo del Ocho. Y si vamos, ¿se acuerdan el Chavo del Ocho como les decía? Sabroso. Y llegan, oigan, jugamos, jugamos a que estamos de fiesta. Eso es lo que significa, os tocamos flauta. Está hablando de canciones de alegría. ¿Jugamos a que hay fiesta? No, no nos gusta las fiestas, ni estar alegres. Bueno, si quieren, jugamos a que se nos murió alguien y hacemos un funeral. Porque la palabra endechamos es una palabra que significa cantos fúnebres. Endechar es llorar, lamentar con cantos fúnebres. Entonces le dicen, bueno, y si jugamos a que estamos de luto y que se nos murió alguien y lo enterramos. No, no nos gusta jugar a que estamos tristes. Jesús, esto que dijo Jesús es como un chiste, es una ironía que Él usó en aquella época para ayudar a la gente a entender lo ridículo que es. Hizo una caricatura para ayudar a entender lo ridículo que es que no le gusten a nadie nada. Porque resulta que ellos criticaban a Juan el Bautista por una cosa y a Jesús por otra extrema, del otro lado. Juan era un hombre disciplinado rigurosamente, una vida que despreciaba la comodidad. Juan comía chapulines en el desierto, mieles silvestres, se vestía de piel. Pero hablar de aquella época de piel, no estoy hablando de piel, de que te compraste un pantalón de piel de, 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 ¿qué hay? De Cristian Dior o de Carolina Herrera. No, se vestía como pica piedra, como, como Pedro. O sea, con pieles, no, no, no elegante, nunca se rasuró ni se cortó el cabello porque era nazareo. Hacía un tipo ermitaño, tipo hippie o algo así. Él despreciaba la comodidad, predicaba una rigurosa santidad y dicen, demonio tiene. Llega el Señor Jesucristo que sí va a las fiestas. Él sí se invitaba a las fiestas, es más, se les acabó el vino y transformó agua en vino. Él sí iba a las fiestas, también iba a los funerales. Tenía su corazón abierto para todas las personas. Y de él dicen que es una persona frívola que sólo piensa en comer y beber. A la actitud de ascetismo de Juan la llaman locura y a la actitud de puertas abiertas a las relaciones humanas de Jesús la llamaron inmoralidad. Lo criticaron por criticar. Estoy seguro que si los dos hubieran sido al revés, igual los hubieran criticado los mismos. El Señor habló a la gente de todas las edades, pero puso como ejemplo de esta actitud a los jóvenes, qué interesante. Usó a jóvenes para hablar de esta actitud equivocada. Y si tú estás diciendo, sí, qué bárbaro, qué tipo de gente, pues te quiero decir algunas cosas que se parecen a lo que hacemos el día de hoy. Del día de hoy que se parecen a eso. Podemos resumir esta enfermedad con las siguientes ideas. Cuando eres incapaz de admirar a otros, eres incapaz de admirar a otros. Nadie te llena el ojo. Cuando nadie te llena el ojo. Alguien se convierte en nuestra iglesia, algún chico, alguna chica se convierte en la unión de jóvenes y resulta que muy temprano empieza a ser muy fiel, muy temprano empieza a dar testimonio de una gran fe. Y alguien te dice, ya viste este cuate, qué buena onda, se convirtió en serio. Y que dices, no, a mí no me la pegas, son llamaradas de petate. A mí se me hace que no es cierto. Yo vas a ver después. O sea, nadie te llena el ojo. O sea, no es capaz de admirar a nadie. Por ninguna razón. Es esta clase de chamaco caprichoso del que cuenta Jesús. Cuando rechazas a la persona por rechazar sus ideas. Cuando rechazas la exhortación de la palabra porque te señala tus pecados. Porque hay gente que decide si el sermón es bueno o malo dependiendo si le dolió o no le dolió. Si el dedo fue puesto en su llaga o fue puesto en la llaga de otro. Cuando tienes un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Cuando el narcisismo, que es una enfermedad, hasta la psiquiatría lo estudia, te impide recibir la bendición de Dios por medio de otros. Narciso, sí, narciso. El que se quedó viendo el lago porque quería ver su rostro. Ahí se petateó. Se sentía la última Coca-Cola del desierto. Decía, la gente que me ve, qué suertuda. Qué suerte que me tienen. Así hay unos, no, narcisos. Qué suerte que me tienes. Qué suerte que me conoces. Le dice a la chica, sí. Se cree como el non plus ultra del universo y entonces todos los demás, ninguno le llega. Todos están así hacia abajo. Ese es el chico caprichoso que al que no le gusta nada, que no recibe bendición de nadie. Pues, ¿cómo? Si a todos los considera inferiores, cuando te hace falta un encuentro real con el Señor. Es cuando alguien se comporta como estos jóvenes caprichosos. recordemos que este ejemplo lo puso el Señor y fue una advertencia contra el pecado imperdonable. Si leemos el contexto de este pasaje, el Señor en este pasaje habla del pecado imperdonable. Muy bien. Ya vimos dos malos ejemplos que no fueron personas así, personas con nombre, sino que fueron personalidades. Una se describe en el Antiguo Samento, Proverbios y Eclesiastes y esta otra la describe el Señor Jesucristo. Ahora vayamos al buen ejemplo. El buen ejemplo de un joven que salvó la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cómo le hizo pastor? Se estaba quemando y lo sacó del fuego o lo escondió para que lo guardaran. No, pero salvó al que escribió la mitad del Nuevo Testamento. A Pablo. El texto nos dice que era su sobrino de Pablo, hijo de su hermana, que era joven y que alcanzó a escuchar acerca del complot contra Pablo. Tenía un poder el oído. En aquella época la atención a los encarcelados era cuestión de la familia. No los atendía el gobierno, que si se muera de hambre si quiere, pero si no quiere que se muera de hambre que venga la familia y le dé comer. Así es que era común ir ahí. Es muy probable que incluso Lucas, el que escribió este libro, iba con el sobrino de Pablo en esta ocasión. Ahí en la redacción. Es posible que así nos da a entender que posiblemente así fue. Así que no hubo problema para que el muchacho pasara a ver a su tío y le notificara del asunto. De cualquier modo, la huella que deja a este joven saludable es la huella de un héroe de acción. Porque si lo analizamos, hizo algo. Se enteró de un asunto y actuó. Y si usted quisiera que hubiera actuado, yo no sé, que hubiera saltado de una montaña o que hubiera tomado una espada y hubiera matado 800 filisteos, está bien, eso es una hazaña. Pero este hizo una hazaña. Parece simple y sencilla. Ni es tan difícil de hacer. Que tan difícil es de oír y luego decir. Que tan difícil es eso. Pues hay gente que no hace ni eso. Y este lo hizo y lo hizo en el momento correcto, con la persona correcta y alcanzó una bendición extraordinaria. Por eso creo que podemos hablar aquí de un héroe de acción. ¿Qué es la huella que nos deja? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja? Primeramente, un buen, perdón, un héroe es uno que ha escogido a quien y a que va a entregar la vida. La palabra clave aquí es, ha escogido, escogió, eligió, tomó partido. Los indefinidos, los tibios jamás eran héroes. El mundo en que vivimos no se exige tomar partido. Hay algunos que traen una especie de religiosidad, una especie de filosofía de no tomar partido. Que si se habla de las, del matrimonio entre personas de menos sexo, que si la adopción, la adopción de niños por estas personas, que si se habla del aborto, que cada quien, cada quien el libre. Yo pienso que la tolerancia es lo más importante. Jesús tomó partido. Dios tomó partido. Su palabra tiene enseñanzas radicales que nos exigen a los que decimos ser cristianos, si de veras lo somos, a tomar partido. Y aquí vemos a un joven tomando partido. Escogió. El texto nos dice que pues era un judío, es sobrino de Pablo. Pablo es fariseo de fariseos, antes de convertirse. No hay razón para creer que su hermana no era así también, discípula de los fariseos. Pero este joven escogió. En la vida uno debe escoger de qué lado está en la guerra o será perseguido por ambos ejércitos. Aquí vemos a un joven uniéndose a la causa del reino y manifestando abiertamente su rechazo y su desintegración a la causa del mal. Aunque era judío, no estaba de acuerdo con lo que aquellos judíos defendían y mucho menos con lo que querían hacer. Algunos podrían llamarle soplón, chismoso, entrometido. Pero la verdad es que se trata de un joven valiente que no estuvo dispuesto a ser cómplice de la maldad y escogió. Eligió de qué lado estar. Usted y yo debemos elegir de qué lado estamos. Y deberíamos como iglesia declarar lo que creemos con respecto a esto y aquello. Eso de guardar silencio no es de cristianos. Y no solamente como iglesia en el sentido de hacer un desplegado o una declaratoria, un manifiesto. En el sentido de que como individuos en donde quiera que estemos debemos manifestar lo que Dios dice y dar testimonio del partido en el que estamos. Y me refiero por partido la fe. Me refiero al reino. Insisto, los indefinidos, los tibios jamás serán héroes. Es más, Dios dijo que prefiere que seamos fríos o calientes. ¿Se acuerdan que dijo de los tibios? Lo vomitará de mi boca, dijo él. Y casi siempre pensamos que fríos o calientes son opuestos, como los buenos y los malos. Pero fíjese que no, si analizamos el Apocalipsis, aquí entre paréntesis, si analizamos Apocalipsis, la iglesia a la que le escribe este pasaje es una iglesia en donde era tradición que la gente viajara a sus baños termales. Había unos baños termales, había unas aguas secuestamente medicinales. Y tanto las muy calientes como las frías eran útiles para algo. Porque el agua fría también es útil para cosas, ¿no es cierto, doctores? Así como el agua caliente. El agua fría sirve para hacer vomitar a alguien. Se usaba en aquella época como vomitivo. Es que no está diciendo que prefiero que seas bueno o muy malo. No, está diciendo quiero que seas útil. Ya sea que seas útil a través de la temperatura alta o seas útil a través de la temperatura fría. Pero en medio no sirve para nada. Quedarte en medio no sirve para nada, dice el Señor. De cualquier manera, está claro que los indefinidos y los tibios jamás eran héroes. Entonces, joven, únete a la causa del reino. Sea un héroe, toma partido. Cuando hay discusión sobre situaciones de filosofía, ideas, cosas, toma partido. Y manifiesta tu verdad, la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Escoge partido. Este joven nos da ejemplo de eso. Segunda enseñanza. Un héroe es uno que corre riesgos por la causa del reino. Los cobardes, los consensuales o esclavos de la moda, la democracia, la cotidianidad jamás serán héroes. Este joven, ya dijimos, se definió, aceptó su identidad, escogió a quién pertenecer y además entregó la vida a eso que quería pertenecer, a cualquier riesgo. Porque oiga, si había cuarenta y pico o más de cuarenta hombres juramentados, imagínense, dijeron no comeremos, no beberemos nada, ni un, pero ni un yacul. Son chiquitos, ¿verdad? Los yaculias. No comeremos ni una sabrita, porque no puedes comer solo una, entonces te puedes seguir. Ni un cacahuate japonés, ni una nuez de la India, no comeremos hasta que no matemos. Yo digo que eso está suave, ¿no? Si alguien se juramenta contra mí, está suave, nomás me escondo y se petatea, ¿no? Porque si dice que no va a comer ni beber, hasta que no me descabeche, pues yo nomás me escondo y ya me lo eché, ¿verdad? No tengo que hacer nada, nomás voy oro, Señor, ilumínalo o elimínalo. Dios, llévatelo, te lo mando, ¿verdad? Si había más de 40 juramentados de esa manera tan drástica, dice que juraron sobre maldición, o sea, para sus vidas, si no lo mataban, eso es serio. Imagínense que no harían también contra algún chamaco. Evidentemente, había riesgo, pero el joven sabía algo y debía comunicarlo. Seguramente hubo muchos otros jóvenes que fueron impresionados por el valor de los 40, los más de 40 judíos, que no comerían ni beberían nada hasta no matar a Pablo. Seguramente algunos jóvenes dijeron, yo quiero ser como uno de ellos, defensor de la ley de Dios, porque creían que adoraban a Dios cuando hacían eso. Esos 40 y algo de judíos, lo hicieron según ellos en nombre de Dios, lo hicieron según ellos adorando a Dios, pero estaban equivocados. Debe haber algunos jóvenes que dijeron, yo quisiera ser como uno de ellos, pero este joven fue impresionado por la fe de Pablo, por el mensaje del reino y por la fe en Jesús. Estoy segurísimo que escuchó el testimonio personal de conversión de Pablo. El testimonio personal de conversión de Pablo es el más contado en la Biblia. La Biblia nos dice en el libro de los hechos que Pablo lo contó varias veces, aparece en la Biblia varias veces. No me cabe la menor duda que Pablo lo contaba donde quiera que iba, y no me cabe la menor duda que cuando regresó de su conversión y de su discipulado, le contó a su hermana y a toda su parentela lo que pasó, camino a Damasco, una luz y fui derribado al suelo. ¿Quién eres Señor? Y me dijo, yo soy Jesús. Y entendí eso y se los compartió. Estoy seguro que lloró mientras les compartía compasión de su testimonio. Tal vez su sobrino en algunas ocasiones fue con su tío. ¿Qué haces tío? Estoy escribiendo cosas, estoy escribiendo lo que Dios me está enseñando. Y tal vez le dijo, mira lo que escribí, por gracia soy salvo por medio de la fe, porque descubrí, sobrino, descubrí que no es cuestión de la ley, descubrí que no es cuestión de las obras, descubrí que no es cuestión de que soy judío, descubrí que esto es para todos. Mira lo que escribí por acá en mis apuntes, más el justo por la fe vivirá. Porque estoy seguro que Romanos, no surgió así de repente, Romanos es una suma teológica de Pablo. Romanos es su documento más importante, teológicamente hablando. Estoy seguro que cuando lo mandó a los romanos, seguramente tenía apuntes por ahí de todo lo que les habría de decir. Es que imagina este sobrino impresionado grandemente por su tío y tomando la decisión, es verdad, esto es la verdad. Y entonces decide que eso que le han enseñado desde chico, no es exactamente la verdad. Y no solamente escoge que ya dijimos esa enseñanza, sino que toma riesgos de vivir esa enseñanza. Porque estaba riesgoso apoyar a su tío, un acusado, un criminal preso, su crimen era creer en Cristo y predicar de Cristo. Y él decide apoyarlo. Fue impresionado por la fe de Pablo, por el mensaje del reino, por la fe de Jesús y estuvo dispuesto a correr riesgos. Joven, sea un héroe, atrévete a expresar tu fe con hechos, con hechos, o con hechos tu fe, así está escrito allá. Atrévete a expresar con hechos tu fe. Tercera enseñanza, tercera huella que nos deja este muchacho. Un héroe es uno que usa la palabra para dar vida. Los majaderos, blasfemos, es la palabra bíblica para eso, los que mienten, los que chismean, los que usan las palabras para confundir o herir, jamás serán héroes. Este joven sabía algo, ya dijimos que tenía un superpoder, el oído, porque estamos hablando de héroes. Y ayer el escenario, no sé si quieren ver los cultos del Congreso Juvenil, están en internet, se ve el escenario que los jóvenes hicieron, hicieron ahí una ciudad y algunos superhéroes imaginarios, para ilustrar lo que estamos hablando. Pero por eso digo que este joven tenía un superpoder, el oído, pero también tenía un superpoder, la palabra. Sabía algo de gran importancia y quiso comunicarlo. No se cayó, no guardó silencio, buscó la manera de decir lo que sabía a quien debía saberlo. Primero lo dijo a Pablo y después a la autoridad para que hiciera lo que correspondía. Su acción fue algo extraordinario, trascendente, salvó la vida del apóstol y con ello salvó la mitad del Nuevo Testamento. No sabemos si Pablo ya había escrito algo o ya había mandado alguna de las cartas, su primera carta que él mandó, la primera carta escrita, el primer documento escrito de todo el Nuevo Testamento, es la primera carta a los corintios. Si realmente pensamos que es Mateo, no, de hecho Mateo tampoco, ni siquiera es la segunda. De los cuatro evangelios, el primer evangelio escrito es Marcos. Después seguramente Mateo y Lucas, más o menos en un tiempo similar y después el evangelio de Juan, pero el primer escrito de todo el Nuevo Testamento es una carta de Pablo a los corintios. Y resulta que no sabemos si ya había escrito algo de esa carta o no, no sabemos, pero estamos seguros que si Pablo hubiera muerto en esa ocasión, su influencia no hubiera sido la que tiene ahora sobre nuestras vidas y sus escritos. Mire cuántos escritos del Nuevo Testamento son de Pablo, los cuentan conmigo por favor, van a aparecer en la pantalla. Él escribió Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón. ¿Cuántos fueron? Trece. Trece documentos en total. Si juntamos todos los demás escritos del Nuevo Testamento, no superan al contenido de estas trece cartas. Él escribió más que todos los demás autores del Nuevo Testamento juntos. Y un sobrino, un muchacho, realizó una hazaña para salvarle la vida. Una hazaña sencilla. Dijo lo que tenía que decir en un momento propicio. Hace algunos años fui, prediqué en una acción de gracias de una niña cristiana, una quinceañera, en este culto o algo especial. Ella habló. Yo prediqué y esas cosas, pero ella habló. En el programa estaba un momento para que ella hablara, para que dijera unas palabras. Y dijo algunas cosas como estas. Contó de la riqueza de su cultura. Su mamá es mexicana, su papá puertorriqueño y vive en Estados Unidos. Ahí creció en Estados Unidos y estaban de misioneros acá en México. O sea, un revoltijo sabroso, ¿verdad? De diferentes culturas. Costa Rica, su papá. Y entonces nos compartió, agradecí a Dios eso, agradecí a Dios su iglesia y cosas de esas. Y luego contó una experiencia que dice que marcó su vida. Nos contó que cuando estaba niñita, tenía su mejor amigo en el barrio donde vivían, era un tal Mike. Y que ese muchachito, pues lo quería mucho y la quería mucho. Y eran mucho, muy amigos, pero no era cristiano. Ella sentía todos los días en su corazón que debía hablarle de Cristo y debía hablarle de Cristo, pero no quería contaminar o algo, no sé, su amistad y lo que sea. Y no le hablaba y no le hablaba. Y un día decidió, después de un viaje que de regreso dijo, voy a hablarle ahora sí. Pero tardó en verlo unos días. Y en esos días Mike salió en su bicicleta a andar paseándose por ahí y un carro pasó y lo atropelló y se murió. Ella dice que sintió una gran culpa en su corazón y que dijo, no es posible. A partir de ahora, cualquier persona con la que yo me relacione, he de hablarle de Jesús en forma inmediata. Era un jovencito, no estaba enfermo de nada, no era celíaco, diabético, ni le había dado un infarto hacia unos años. No, estaba sanote el chamaco, no tenía nada de problema de salud. Pero un accidente y deja de estar. Tenemos un superpoder los cristianos. Sí, tenemos un superpoder. ¿Se acuerdan? Les he contado ya de esto. De aquel niño que me abordó un día a la salida del templo, está en un libro. Y me dijo así, pastor, ¿verdad que tú tienes un superpoder? Así como que llevó a los papás, porque seguramente les había dicho a los papás, no, el pastor tiene un superpoder, es normal el pastor. Hijo. Pero él fue, ¿verdad que tienes un superpoder? Y yo no quería, ¿cómo se dice? Defraudar al chamaco. Y le dije, ¿sí? Volteaba así como, ¿qué no ven? Les papás. Le digo, sí, hablo con Dios. Y Él me habla, por eso predico. Y lo se va así como muy orgulloso. Se los dije. Oiga, pero hablando acá entre nos. Sí tengo un superpoder. Sí hablo con Dios. ¿Habla usted con Dios, hermano? Órale. Tenemos un superpoder. Ahora usted dice, ¿estás loco? Sí, otra gente no habla con Dios. Otra gente ni lo escucha. Usted y yo lo escuchamos. Es más, no se los diga, pero hay unos que están aquí sentados y no están escuchando a Dios. Están contestando su WhatsApp. No me los traigan, que sigan, que sigan. Están actualizando su muro. No están escuchando a Dios. Es que sí es un poder extraordinario. No cualquiera. Y tenemos un mensaje. Un supermensaje. Salvación, vida eterna. Y tiene razón esta niña. Cuando tomó esa decisión y se comprometió con Dios, que nunca más incumpliría con su responsabilidad de comunicar algo. Aquí vemos a un chamaco que comunicó algo y fue a ese algo razón para salvación de un hombre extraordinario que nos dejó un legado, una herencia en la palabra del Señor. Así que tengo un desafío para todos nosotros, queridos hermanos. Es triste, pero algunos prefieren identificarse, escoger, unirse y gastar su vida con cosas que son modas del mundo. Hay muchas, se están levantando en el mundo entero. En virtud de que muchas personas no tienen propósito, se han levantado muchas filosofías, clubes, grupos, modas en el mundo. Hay de diferentes colores y sabores. Y hay personas uniéndose a estas cosas, algo así como que se convierten. Eso es lo delicado de esto. Hay personas que como que, como si se convirtieran algunas cosas. Por favor, quisiera no ser malentendido en esto que voy a decir ahora. Hay personas que adquieren filosofías o ideas que están de moda, pero las adquieren como una conversión. Es más, hay personas que incluso dejan de venir a la iglesia porque de repente se unieron a un club de no sé qué. Y les parece fantástico eso, defender esto, defender aquello. Permítame hacer algunos ejemplos. Por eso han surgido entre nosotros algunos como los apasionados por el veganismo. No se ofenda si usted es vegano, no se ofenda. Déjeme decir lo que le quiero decir. Si usted no come carne, no come nada que proceda de seres vivos, me refiero a animales, está bien. Y si lo hace por salud, está bien, no se preocupe. Pero ¿sabe una cosa? Dios fue el primero en matar un animal para cubrir con su piel de ese animal al ser humano después de que habían pecado. Y Dios le dijo a Pedro, mata y come. Si no come carne usted por salud, está bien por usted. Pero vivirlo como una religión y creerse superior porque según los veganos no queremos alimentarnos causando sufrimiento a un ser vivo. Y condenar a los que sí comenta cosas al pastor como yo. Es una filosofía que incluso en el fondo de todo manifiesta un acto de rebeldía contra Dios. Porque Dios dijo, mata y come. Pero insisto, no se ofenda a usted si usted lo hace por salud, amén, adelante. Yo también hay cosas que no como, por salud. No como pan, porque soy celíaco, si como voy a ir al hospital. Ni tomo cerveza, porque también tiene gluten, es de cebada. Antes de ser celíaco tampoco tomaba cerveza. Pero sí, de verdad, me enfermaría si tomara eso. Pero hacerlo religión y convertirme en eso, así como soy un apasionado. Porque hay gente así, como que se convierte a esa cosa. Eso es delicado. O los apasionados por el ecumenismo. Los que dicen, no debe haber religiones, todos estamos unidos, somos uno, todos creemos en el mismo Dios. Todos los caminos conducen a Roma y para cada hombre tiene un rayo de luz el sol y no sé qué, dijo León Felipe. Y que cada hombre llega a Dios por su camino. No es cierto. Jesucristo dijo, Juan 14, 6, lo recuerdan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego añade, ¿se acuerdan qué dijo después? Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto divide al mundo por Dios. Por eso Jesucristo dijo, que vino a traer paz. Pero no como el mundo la da, dijo Él. Yo os la doy, pero no como el mundo la da. Y por eso también dijo después, ¿creen que vino a traer paz? Vine a traer la espada. ¿Se acuerdan de eso? Entre Padre, Hijo, entre hermanos. ¿A qué se refiere a esto? Él nos divide. Porque definitivamente Él nos divide. Porque el mundo se divide entre los que creemos en Él y le seguimos y los que no, punto. No significa que odiamos a los que no los siguen. No, tan los amamos que les predicamos el Evangelio. Tan nos importa su vida que queremos que se conviertan. Y si no se convierten tampoco los mandamos a volar, ni nada. Ni los tachamos de nuestra vida. No. Pero no podemos estar juntos celebrando algo que no podemos celebrar. El ecumenismo tiene un eslogan. Dicen lo esencial o fundamental, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todo amor. Y yo digo amén con eso. Pero resulta que Cristo es lo esencial. Es lo fundamental. Es la clave, la base, lo principal. Así que si no siguen a Cristo algunos, no podemos estar unidos. Sí, no soy de esos. Porque no podemos estar unidos. Pero hay algunos así apasionados de esta idea. Y se está creando en el mundo como una especie de religión. Como que la religión de la no religión. La religión de no unirte a nadie. Cada quien. ¿Sabe quién promueve eso? Pues el diablo para agarrarnos solitos. ¿No hacen eso los animales depredadores? Cuando van a cazar a una manada. ¿No hacen el intento por dejar a uno solo? ¿No es cierto que hacen eso? Espantan la manada. Los licaones, perros salvajes del África, así cazan. Son listísimos. Espantan a la manada. Y todos corren desaforados. Y luego seleccionan a uno. El que está apartado de todos los demás. Y si está enfermo o está débil. El ser lo escogen. Y entonces se enfocan en ese. Eso hace el enemigo. Nos quiere separados a todos. No, ¿para qué? No hagan grupos. La tolerancia. Se ha hecho así como grande cosa la palabra tolerancia. Pero Cristo es la verdad. Y usted y yo nos convertimos a Él. Y no nos convertimos ni a ninguna otra cosa. Los apasionados defensores de las diversas preferencias sexuales. Por favor, nadie que cree en la Biblia. Y en el Dios que la Biblia nos presenta. Podría aceptar que una persona se pierda. Se destruya. Cancele su proyecto de vida. Desprecie los planes de Dios para su vida. Por causa de una distorsión. Y una adicción a una forma de sexualidad pervertida. Y no se trata de que nosotros andemos criticando. O haciendo algo con las personas. No, no. Tan les amamos. Tan no somos homofóbicos que les predicamos el Evangelio de Cristo. Y les decimos y les anunciamos. Que hay una manera diferente que Dios quiere que vivan. Los apasionados defensores de los animales. Por favor. Dios dijo que los gobernáramos. Que gobernamos sobre ellos. Por supuesto que no hay que maltratarlos. Por supuesto que hay que hacer todo lo posible porque no sufran. Por supuesto que hay que hacer todo lo posible para que no se extingan tan pronto. Porque si se extinguirán finalmente. La Biblia lo dice. Pero que no sea tan pronto por lo menos. Pero sabe una cosa hermano. Los niños en el vientre de una mujer antes de nacer. Son más valiosos que todos los delfines de los mares. Y resulta que las mismas personas. Las que defienden a los animales. Votaron a favor del aborto. Y los cochinitos. No son más valiosos que los ganaderos. Que los crían y luego los matan para poder sobrevivir. Pero de repente se nos cruzan los cables. Y andamos defendiendo unas cosas. Y cancelando otros valores. Porque el ser humano. Dice la Escritura. Es la corona de la creación de Dios. Insisto. Por supuesto que debemos cuidar a nuestras mascotas. Y por supuesto que debemos ser limpios. Y cuidar este planeta para que no se extinga pronto. Por supuesto que es un coraje que los bosques aquí de nuestro país. Se estén destruyendo. Y la mariposa monarca ya no sea tan abundante como esta. Por supuesto que está mal. Y es un pecado social de todos nosotros. Pero las mariposas todas juntas. No son más valiosas. Que los miles de niños que todos los años mueren en este país. Por causa de este pensamiento de tolerancia. Y de no sé qué. Que hace que algunas personas se conviertan a ideas y a filosofías. Algunas de las cuales no contradicen del todo el cristianismo. Pero algunas distraen a la gente. De encontrarse con el verdadero Dios en Cristo Jesús. Y lo peor de todo es que dentro de la iglesia. También han surgido los apasionados defensores de la mundanalidad. Porque si hay gente con tristeza. Que hay jóvenes. Los vemos sabios, buenos, discípulos, integrados a Dios. Pero de repente se convierten en defensores de cosas negativas. De cosas del mundo. Se convierten incluso en defensores de jóvenes mundanos. Miren, síganme en este texto. Para terminar este asunto que ni siquiera está en el sermón. Lo tengo incluido posterior al sermón que ya está escrito en el boletín. Pablo hizo una descripción de la depravación humana. Nos va diciendo así como el ser humano se fue depravando. Poco a poco hasta ser insoportable. Pueden leer conmigo. El pasaje está en la pantalla. Pablo dice así en Romanos. Y como ellos no probaron el tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Y luego aquí viene la lista. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Esos inventores de males está interesante. No, o sea, como ya se acabaron todos los males, se inventaron otro. Así somos los mortales. O sea, nos está describiendo a nosotros. De hecho, usted y yo estamos dentro aquí de esto. Es parte de nuestra naturaleza. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oiga, qué lista. Revuelve el estómago la lista. Pero es nuestra vida. Estamos aquí. Usted y yo, ¿no cree que no? Es nuestra sociedad. Así somos en esa sociedad. Y luego dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Lean conmigo lo que sigue, por favor. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Podemos decir que aún más grave que cometer pecados es llegar a la convicción de que no son malos. La cumbre, la cereza del pastel de la depravación humana es cuando llegamos a decir, no es malo. En ese nivel estamos ahora mismo en esta sociedad en que vivimos. Isaías lo había profetizado también. Isaías lo había dicho también. Mire cómo dice Isaías, allá en Isaías 5, 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas al luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Miren lo que sigue. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuerces para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Está hablando de esto otra vez, de esta depravación que llega al colmo cuando incluso se llega a decir, está bien, no hay problema. Si a ti te gusta, está bien. Por eso les molesta a algunos que el cristiano sea radical. Porque Cristo fue radical. Cuidado con convertirte en un defensor de las causas perdidas del mundo. Cuidado con convertirte en otro Dios. Este chamaco, el sobrino de Pablo, me encanta porque él se convirtió al cristianismo. De judío, de religioso, posiblemente de fariseo, por lo menos un adolescente fariseo. De defensor de la ley, de apasionado por el Dios legalista que le enseñaron. De pronto por el testimonio de su tío, se convierte a la nueva fe, al milagro de la salvación por gracia. Y decide darle su vida a eso. Cuidado, joven, con darle tu vida a otra cosa. Porque estas cosas que dije acá, insisto, son cosas. Las dietas son buenas y todo eso. Y el ejercicio es bueno, por supuesto. Pero hay gente convirtiéndose a eso. Así como una religión. Hacen del asunto una religión. Preguntan, cada rato me preguntan que si el yoga es correcto, que no sé qué. Yo creo que como ejercicio, como algo. Pero eso viene de una religión. Eso viene de una postura de principios religiosos que tienen que ver con, con algo espiritual y que debes tener cuidado de si te comprometes con eso, si te conviertes a eso. Porque es una cosa diferente ir a hacer ejercicio. Ya les he platicado que un club donde, no club como se dice, un gimnasio donde iba a hacer yo ejercicio. Era una cosa que me chocaba muchísimo que por donde quiera decía deporteísmo. Deporteísmo de no sé qué. O sea, no era deportivismo, no. Deporteísmo. La idea es, es un Dios el deporte. Y yo decía, es una locura eso. ¿Quién va a tener el deporte como Dios? Y después de un rato de estar viendo a todos los que hacen ejercicio, sí. Si era Dios. Después de ver a algunas personas y su forma de hacer ejercicio, dije, tienen razón. Si es deporteísmo. Es decir, hay gente que toma las cosas y se convierte. Como si aceptara una nueva religión. Y eso está de moda el día de hoy. Eso está de moda el día de hoy, especialmente los jóvenes. Por eso, el testimonio de este muchacho nos debería hacer entender que nos convertimos a Cristo. Joven, unete a la causa del reino. Sé un héroe. Toma partido. Escoge el reino. Joven, sé un héroe. Atrévete a expresar con hechos tu fe. El libro de donde sacamos este testimonio de este muchacho. Es el libro de los hechos. No es el libro de los dichos. Es el libro de los hechos. Se le llama tradicionalmente el libro de los hechos de los apóstoles. Algunos decimos que debe llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero de cualquier manera es el libro de los hechos, no el libro de los dichos. Joven, sé un héroe. Atrévete a expresar con hechos tu fe. Joven, sé un héroe. Usa el don de la palabra para bendecir y dar vida. Estaba Isaías en el templo solo. Algunos piensan que era de madrugada, que escogió ir de madrugada para estar solo. Para hablar con Dios. Y de pronto Dios se le aparece, se le manifiesta. Dice que una especie de chiquinala, la presencia de Dios. Dios un humo, llenaba todo el templo, llenaba todas partes. La gloria de Dios, dice Isaías, llenaba todo. Hubo un culto, una celebración, un culto en el que Isaías, digamos que fue invitado. Porque había unos serafines cantando. Dice la descripción que tenían seis alas, con seis tapaban los ojos, con seis los pies y con seis volaban. Lo cual habla de una santidad extrema. Y que decían mientras cantaban, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías dice, no hombre, me muero, estoy muerto ya. Pues soy un hombre de labios inmundos, habito en un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos ven a Dios. Dice, ya me morí, pellizquenme a ver si no, ya me morí. Pero, como dije ayer, no había nadie que lo pellizcara, estaba solo. Tiene miedo. Pero viene uno de los serafines, querubines. Y toma del carbón encendido del altar, toma con unas tenazas, un carbón encendido y se lo pone en sus labios. Como diciéndole, si tú crees que tus labios son los que están impuros, pues ya te los purificó Dios. Si hubiese dicho, tengo manos inmundas, le hubieran puesto el carbón en sus manos. Pero Dios le restauró. Fue un culto completo. Hubo alabanza, hubo gratitud, hubo restauración, hubo decisión y hubo proclamación. Y en la proclamación, Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías no pudo decir, pues déjame decirte, déjame, te recomiendo. Ahora verás, se escoge, te vas a ver. No, no había nadie más. Estás solo. O sea, no fue indirecta, fue directa. Pero te tengo una cosa que decir, hermano joven. Cuando estamos en un culto, aunque haya muchos otros, delante de Dios estamos solos. Punto. Delante de Dios estamos solos. Y si Él nos habla, ante Él, estoy yo nada más. Decir, ojalá que este mensaje le llegue a fulano. Qué bueno que vino prengano, porque le hacía falta. Sobre todo aquello de lengua me come un plato. A mi compadre le hacía falta. No puedes hacer eso. Cuando estamos en un culto y Dios nos habla, estoy yo solo, delante de Dios. Y Él me habla a mí. Y Isaías dijo, Enme aquí. Envíame a mí. A mí me encantaría que Dios me llamara a hacer alguna gran hazaña. Si me hubiera gustado ser parte de aquellos marchistas. Hicieron una marcha. Siete días hicieron marcha. Fue convocada la marcha de siete días. Y durante siete días fueron a Jericó y rodearon la ciudad y dieron una vuelta. En silencio. El séptimo día, la marcha fueron siete. Y dieron siete vueltas. Llevaban trompetas. Llevaban armas. Labradores de ganaderos. No eran armas de otro tipo. Y dieron vueltas una vez más. Y de pronto cuando la orden se dio, todos gritaron. Y la ciudad, las paredes inexpugnables de Jericó. Fueron derribadas. A mí me hubiera gustado estar ahí. Me la pasearía contando la historia. Mis hijos y mis nietos dirían. No, otra vez, otra vez la voy a contar, otra vez. Y entonces cuando Josué. Y entonces yo grité. Y mi compadre estaba aquí al lado. Y le pegué porque se estaba atorando. Y no gritaba. Yo qué sé. Alguna historia. Porque así cuenta uno la historia. Y mis hijos. No, otra vez la voy a contar, otra vez la voy a contar. Llevaron amigos a comer a la casa. Y el viejo está contando otra vez la historia. Y mis hijos. No hay avergonzados. Otra vez. Me la pasaría contando esa historia. Esto es seguro que los que estuvieron en esa época. Y vieron esa hazaña. Y fueron percibidos. Esa hazaña se la pasaron contando. Y avergonzaron a sus nietos y a sus hijos. Me hubiera encantado ser un chamaco adolescente. 17 años. Esa edad tenía yo cuando me convertí. Me hubiera encantado ser un chamaco adolescente. Y que un gigantón de casi tres metros. Me retara. Y me hubiera encantado que Dios me escogiera a mí. Para tomar cinco piedras. Y usar solo una. Y matarlo. Oh, yo hubiera querido ser ese. Me hubiera gustado ser de los 300. Ilusos de Gedeón. Que no escucharon bien cuando dijo. El que tenga miedo que se regrese. Y dijeron ¿qué? Y siguieron caminándolo. Me hubiera gustado ser uno de esos. Me hubiera gustado ser uno de esos que tomó agua. Quién sabe cómo. Porque el pasaje no dice cómo. Me hubiera gustado ser de los que tomó agua. Y que Dios le dijo a Gedeón. A esos escógelos. Uy. Yo hubiera querido ser de esos. Me encantaría haber sido. Eliazar hijo de Dodo. El que le dijo a David. Yo no me voy. Señor. Rey. Se fueron todos. Yo no. Yo aquí me quedo. Me hubiera gustado que se me atorara. La espada. Después de haber matado. 300 filisteos. Uno tras otro. Son hazañas gloriosas. Enormes. Pero este pasaje. Me sitúa en una circunstancia muy importante. También puedo ser. Un héroe. Cuando comunico. Con sencillez. Lo que sé. ¿Qué hizo este chamaco? Salvó la vida de Pablo. Salvó la vida de la mitad de este precioso libro. El Nuevo Testamento. ¿Qué hizo? ¿A cuántos mató? ¿Gritó acaso? ¿Y se cayeron las paredes? Hizo algo simple. Fue. Informó. Se atrevió. A pesar del peligro de muerte de él mismo. Hizo lo correcto. Porque escogió partido. Y dijo. Yo soy del reino de Cristo. Y estos están equivocados. En lo que quieren hacer. No. No fue tibio. No dijo a él la tolerancia. No. Dijo. Mi tío dice la verdad. Y no tiene por qué morirse. Y se atrevió. Incluso me encanta. Que cuando lo lleva el centurión con el magistrado. Se fijó lo que le dijo. ¿Qué tienes que decir? Lo sacó aparte. Porque el magistrado sabía que algo se tramaba. Y lo saca aparte. ¿Qué dices? Los judíos. Han convenido en decirte que saques a Pablo. Que es que para qué quieren saber algo más de él. Pero yo te digo. No les hagas caso. ¿No se ha atrevido eso? Le dijo. No les hagas caso. ¿Por qué hay 40 judíos que se juramentaron que no comerán y beberán nada hasta que maten a Pablo? Me encanta que le dijo casi una orden. No les hagas caso. Así es que aunque quisiera yo haber sido participante de una gran hazaña. Así para poderla contar a mis nietos. Y aburrirlos en mi vejez. Con mis historias. Descubro con este pasaje. Que todos los días puedo ser el héroe de alguien. Todos los días. Sin falta. Todos los días puedo abrir mi boca. Y decirle a alguien algo que sé. ¿Y saben una cosa? Si sé algo. Yo sé algo. Maravilloso. Extraordinario. Sé que el justo vivirá por la fe. Sé que por gracia somos salvos por medio de la fe. Sé que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Sé que Él dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y eso me convierte en alguien con un superpoder. Sé algo. Maravilloso. Y puedo ir por la vida. Siendo el héroe de alguien. Compartiéndole a ese alguien. Ese mensaje. Así es que Isaías dijo a mí aquí. ¿Cómo responderemos nosotros? Queridos jóvenes. Preciosos. Ayer me gustó mucho su congreso. Me enamoré más de ustedes. Me encantó su actitud. Su alegría. Los jóvenes de nuestra iglesia. No se imaginan cuánto trabajaron los organizadores. No hombre, súper. La escenografía. La organización. Todos chamacos. Gracias. Se aventaron un 10. Fueron muy eficientes en organizar su congreso. Gracias. Y todos los que asistieron. Gracias. Qué bendición. Ahora les digo a ustedes, preciosos muchachos. Sé un héroe de acción. El mundo allá afuera está lleno de personas en situación de muerte. En situación de mortandad, de peligro. Más grave que la que Pablo tenía. Porque si matan a Pablo ese día, se va al cielo. Pero allá afuera está lleno de gente que si muere hoy o mañana, se va a la condenación eterna. Y tú eres ese chamaco. A lo mejor también a ti te gustaría haber sido David y esas cosas como a mí. Pero tú y yo somos ese chamaco. Es más, creo que por eso no dice su nombre. Si hubiera puesto ahí Josafat o algo, nos arruinó ya. No dice su nombre. Así es que ahí puede decir ahí Joshua. O puede decir ahí Isaí. O puede decir ahí el Noah. O el Sami. O el I. O Mariana. O la otra Mariana. O la otra Mariana. Hay muchas Marianas. O puede decir ahí Mariana. O puede decir ahí el flaco. O Diego. Oscar. El Dani. O el otro Dani. Puedes decir ahí tu nombre. Merari. Porque hasta lo podemos hacer niña. Y tú y yo somos ese que puede ir por el mundo diciendo algo que sabemos. Por eso te invito joven. ¿Cuántos de los aquí presentes jóvenes le quieres decir a Señor. Señor eme aquí. Cuentas conmigo. Señor quieres ayudar a alguien. Señor quieres salvar a alguien. Señor quieres llevarle a alguien vida eterna. Hay alguien que está triste. Está pesadumbrado. Alguien que está deprimido. Alguien que está desesperanzado. Sin propósito. Y quieres usarme a mí. Para llevarle palabras de vida a ese joven. Señor. O a ese adulto. Anciano. Señor eme aquí. Envíame a mí. ¿Cuántos le dicen al Señor eso jóvenes? Si lo haces ponte de pie ahí en tu lugar por favor. Gracias a Dios. No creo que resolvamos el problema mundial. Pero estoy seguro que el problema de algunas personas. Se va a resolver esta semana. Porque estos valientes aquí de pie. Van a ir a compartir con esa persona palabras de vida. Gracias porque estás de pie. Te felicito. Si alguien más que es joven toma este desafío. Póngase pie en su lugar. Usted papá. Usted adulto. Usted que está viendo a su hijo de pie y está llorando. Porque le agrada que su hijo toma decisiones. También usted y yo tenemos un desafío que enfrentar. Cabe decir que Isaías cuando tomó aquella decisión no era un muchacho. Y usted y yo podemos decirle al Señor también. Señor cuentas conmigo. Si así es su decisión hermano adulto. Póngase de pie por favor allá al lado del joven que está junto a usted. Y digámosle a Dios junto. Señor eme aquí. Úsame. En el mundo hay demasiada muerte. Demasiada mortandad. Demasiado dolor. Y yo tengo un mensaje que dar. Yo tengo un precioso mensaje que dar. Y quiero compartirlo con esas personas. Que lo necesitan. Señor Santo aquí estamos delante de ti. Úsanos por favor. Queremos ser héroes de acción Señor. No queremos solamente ser religiosos. Que encerrados en nuestro templo nos gozamos de tus promesas y de tus enseñanzas. Y luego allá afuera somos ni, ni, ni predicamos, ni oramos por la gente. Ni compartimos vida. No Señor. Queremos como este chamaco. Escoger partido. Arriesgarnos. Y dar palabras de vida a otros. Úsanos Dios por favor. Para que muchas personas. Las que nos rodean. Reciban vida. Salvación. Por nuestra intervención. Pongo en tus manos a mis hermanos jóvenes. A mis hermanos adultos. Y te pido que como iglesia Señor. Nos hagas una iglesia de héroes. Que compartamos vida con otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. No se siente si no felicita a otro que está junto a usted. Sea joven o adulto por favor felicítele. Y entonces después puede sentarse.